Miembros de la Procuraduría General de la República, al mando del sancionado comisionado general de la Policía Fidel Domínguez, llegaron ese mediodía a la vivienda de los hijos de don Aníbal Toruño, empresario radial confiscado por el régimen de Dariel Ortega. La PGR y Fidel Domínguez se acaban de tomar la casa a sola riega de mis hijos, que gozaban de derechos reales, una violación que traspasa mis bienes personales, incluye en seres domésticos que son inembargables, escribió don Aníbal en su cuenta de Twitter. Los tiempos del señor son perfectos, lo robado volverá, habrá justicia, agrega la publicación del propietario de Radio Darío. El pasado 15 de febrero, don Aníbal fue despojado de su nacionalidad. Recientemente, diferentes entidades financieras bloquearon sus cuentas bancarias en Nicaragua. En el año 2018, la radioemisora de don Aníbal Toruño fue quemada por paramilitares. El congresista Jack Latourner le preguntó al secretario de Estados Unidos Anthony Blinken sobre la situación de Monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a casi 26 años de cárcel y él de inmediato respondió que admira al obispo y que está siguiendo personalmente su situación. El obispo Álvarez es exactamente como usted dijo, que decidió no hacer esto. Siento una profunda admiración por él y nuestra embajada está rastreando esto. Nuestra influencia con el gobierno de Nicaragua es limitada, dijo Blinken. Asimismo, reconoció que no saben en qué prisión se encuentra ahora Monseñor Álvarez, ya que la familia no puede comunicarse con él. Sin embargo, señaló que el embajador en Managua, Kevin Sullivan, está tomando medidas concretas para asegurar la liberación del obispo Álvarez. La coalición Nicaragua lucha alertó sobre la desaparición forzosa de Monseñor Rolando Álvarez, después de haber sido trasladado a la cárcel a modelo, según afirmó Daniel Ortega el 9 de febrero del 2023. Hasta la fecha, ningún familiar ha tenido acceso a visitas que constaten su integridad personal. La organización considera que el régimen aumentó el terrorismo de Estado con la criminalización y judicialización de miembros de la Iglesia Católica, así como la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. También señalan que el régimen de Daniel Ortega limita aún más el espacio cívico por el control absoluto de todos los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad en el país. Por ello, solicitan a los gobiernos de la región y al mundo continuar ejerciendo presión diplomática sobre el régimen de Daniel Ortega para que garantice la libertad de Monseñor Rolando Álvarez y las otras 37 personas presas políticas en el país. Este año, marcas un nuevo inicio con el Internet más rápido del país y con tu plan pospago sin límites, tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima. Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de 25.99 dólares. Samsung A03 Core con renta mensual de 19.99 dólares. Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano. Daniel Ortega formalizó ese viernes el nombramiento de la periodista Daisy Ivette Torres Bosques, exalcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos como su nueva embajadora en Venezuela. A través del acuerdo presidencial 33-2023 publicado en el diario oficial La Gaceta, Ortega designó a Torres Bosques en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Hace dos días, Rosario Murillo anunció que la exalcaldesa de Managua y periodista había sido designada como nueva embajadora nicaragüense en Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro ya ha otorgado el placet a Torres Bosques, que también fue vicealcaldesa de la capital nicaragüense. La periodista Torres Bosque reemplaza en el cargo a Orlando José Gómez Zamora, cuyo nombramiento fue dejado sin efecto por Ortega a partir de ese viernes.